Música Y bienvenidos a esta 21ª Feria Andalucía de Leonés organizada por la Casa de Andalucía de Leonés junto a la Administración de Experientes de la Comunidad de Madrid y que cuenta con uno con el municipio de colaboración desde el mismo alineamiento de Leonés Tras la Semana Santa viene la primavera aunque como estáis viendo, el tiempo no es muy bueno Esperemos que tus familias de esta fe y esta feria que está dedicada a todos los cielos sea que vos te agradezco y disfrutéis muchísimo Por este escenario pasarán los grupos musicales Manzalá, Mérgir Omena, Sondilote, Pinares, Caléndula y los Corretones Acompañados por lo mejor de nuestras actores de baile a los profesores y a los profesores de la Comunidad Os animamos a que disfruten en nuestra Casa de la Feria y en todas las atracciones Muchas gracias Y sin más relación, quiero pedir a las autoridades que por favor suban en este escenario a nuestro servidísimo alcalde Santiago, a la restauración municipal y a la Casa de Andalucía Miembros de la Junta Directiva Miembros de la Secafe y resto de casas de febrales Llega el paso integral a nuestro presidente Antonio que nos va a dedicar unas palabras Gracias, un buen aplauso Otro año más Intentando celebrar la Feria de Andalucía Si el tiempo lo permite Yo creo que lo que dice Santiago, yo creo que es una pena y llora Entonces, pues, como bien he dicho aunque la Feria de Andalucía recordamos en el mes coincidida con el mes de con el mes de Arrib pues no lo debemos no lo debemos la Feria de Arrib Esta Feria de Arrib que data de Sevilla data del 1.15 cuando dos concejales llamaría y Martíse pues quisieron implantar una Feria en su día igual pero que el carácter que tenía esa Feria de la Comerquía era una Feria de Canado por eso siga haciendo esa Feria de Canado de mucho apoyo de nuestra Comerquía de nuestro territorio pero que con el cambio del paso del tiempo se va convirtiendo en una Feria más social una Feria en la que esperábamos para esperábamos ahora activamente acá pues como para bajar, bajar bailar y ese es el objetivo que tenemos en esta Feria que nos vamos después de la mujer de Andalucía Una Feria espero que les guste pasará por aquí prácticamente la localidad de la Escuela de Baile incluso el sábado que viene los profesores tienen que pasar también por aquí para que estupar y bueno pues me alegro de grupos musicales que espero que les guste como el que abrí esta noche Martíse es mi grupo de la Casa de Juan de Lupe no me quiero dudar mucho vamos a ver cómo es capaz que te inaugurar antes de que empiece a llorar de nuevo y simplemente pedir que acabaremos todos pasarlo bien de nada mala historia con las organizaciones no me deseo entre nosotros pero si la Feria es una Feria linda de lo que somos la Casa de la Uribe muchísimas gracias muchas gracias ahora nuestro doctor nos va a dar una palabra gracias una fe de paladas para deciros el nombre de conjunto la corporación aquí representada y estamos aquí para apoyar la Casa de la Lucía y para decir que los profesores delegales aquí que se siente de la Lucía y que van a acudir en masa estos días son algo muy importante personas muy importantes que continúen a ser un regalés mucho mejor ya que la cultura andaluza sea un toro un foco importantísimo en nuestra ciudad hoy contamos hoy en el día de pasado contamos con importantísimas actuaciones que llenan de vida de colores de fin de semana y hoy en este escenario vamos a contar con un pregoleo de gran nivel vamos a seguir viniendo año tras año a esta feria de la Lucía es un día clave ya en el calendario de la ciudad aquí estamos apoyando un año más esta feria y este compromiso que va a salir realmente bien todos los que vivimos aquí llevamos un sitio de trabajo y eso se debe fundamentalmente a la Junta Directiva al presidente y a todos que la acompañan muchísimas gracias a ellos porque son los que consiguen con su trabajo con su esfuerzo que esto salga realmente bien muchísimas gracias a todos los que nos hicieron muchas gracias y ahora voy a presentar con bien mano me lo ha pedido a él a nuestro pedido a la de feria que va a abrir formalmente estas dos semanas de feria que tenemos por delante él se llama José Sánchez Luque es amigo de la casa Andalucía Presidente de la Federación de Comunidades Andalucías de Foto de España es fundador y primer presidente de este caso primer vocal del Consejo de Comunidades Andalucías durante cuatro contatos también es oficial jugador y fue presidente de la casa Andalucía la casa de la Lucía de la Lucía de la Lucía durante ocho años así que recibamos por un fuerte aplauso a José Sánchez Luque Buenas tardes amigos y amigos todo lo que ha dicho el presentador sobre todo que soy y me siento orgulloso en el ser amigo de la casa de la Galera estoy encantado voy a decir que estoy encantado esta tarde de poder compartir con vosotros esta inauguración de esta feria de la casa de Andalucía y tengo que repito que hace cosas de un mes y pico cuando me llamó el presidente el mismo Antonio y me dijo me propuso dar el perdón yo había dado algunos perdones pero me dieron un perdón de feria y me dije que no me estaba a meter pero enseguida pensé en el honor que me supone a mí que se hayan acordado mis amigos de la casa de Andalucía de la Galera y sobre todo el compromiso que yo tengo con las casas de Andalucía y en especial con las casas de Andalucía de la Galera y con su gente por lo tanto dije Pepe échate para adelante me eché para adelante y aquí estoy para contaros algunas cosas y tengo que deciros que aunque vengo de pregonero no os voy a dar un prego pero preparados porque menudo sermón os voy a dar ya que además de expresaros mi amistad y animaros a disfrutar os voy a hablar de convivencia de fiesta y de solidaridad en el comienzo de esta feria sin duda el hecho de compartir en general y de compartir la fiesta en particular debe ser una excusa para reunirnos para conocernos y para romper las paredes del trasiego de la vida diaria al que nos obliga esta sociedad pero si además conseguimos divertirnos juntos está claro que no debemos desaprovechar la oportunidad de sacudirnos al pueblo de la rutinaria real aquello que procedemos de pueblo estamos acostumbrados a la cercanía a tenerlo todo mano a mano hoy aquí en la ciudad de su hermano por eso debemos hacer lo posible por acortar el camino que nos lleve al encuentro con nosotros mismos porque cada vez nos cuesta más reconocernos en el espejo que nos refleja solos y aislados y llenos de felicidad nuestro acto y fiesta debe ser siempre una oportunidad para la convivencia y la generosidad para nosotros y los demás porque ¿quién mejor viento de generosidad que compartimos nuestra alegría y transmitir a los demás nuestras ganas de romper el espejo de los problemas cotidianos y respirar juntos las mismas ráfagas de aire fresco que la vida amigas y amigas sí la fiesta tiene sentido pero no debemos poner de vista los objetivos que nos deben conducir a una mejor fiesta me gané a una fiesta como a otra de la comunidad de Madrid sin posera corredora y solidaria con aquellas que un día llegamos de otras partes como la energía Extremadura Castilla-La Mancha o cualquier otro lugar pero en definitiva gente valiente que entiendo su impertinumbre y miedo se embarcaron hacia un destino despolutivo en busca de un futuro creador para ello hoy nos sentimos agradecidos a esta tierra que también hacemos nuestra pero por eso quiero aprovechar y hacer un llamamiento al sentido común de aquellos que incumplen y obstaculitan los mínimos compromisos de acotida acordado ante la comunidad internacional hacia los refugiados personas así hablamos que huyen de la miseria del hambre y de la guerra y es que algunos olvidan o quieren olvidar quitar que nosotros también un día fuimos refugiados en definitiva personas que buscan un futuro mejor como hace a mí y tienen nuestro país por eso yo animo a que todos juntos seamos capaces de unir nuestra alegría y nuestro esfuerzo y siempre mirando el tren o el rostro trabajar para crear una sociedad sin nudos sin falsa frontera y una sociedad solidaria y tolerante donde ser negro, amarillo o blanco no tenga importancia donde seamos capaces de juntarnos en las mismas calles en las mismas plazas y sin merecer darnos un cariñoso pisotón a compadre y a ser que unamos nuestra alegría nuestra solidaridad nuestra tolerancia y echemosla en la misma coste de vera seguro que el resultado de esta mezcla nos permitirá no desvanecer en los brazos de la unimiento y la intolerancia y todos juntos podamos sentirnos satisfechos y disfrutar de esta fe viva la casa de Andalucía de Egané viva Egané viva la comunidad de Guadalil y viva Andalucía muchas gracias a ver muchas gracias Pepe por su intervención quisiera dar las gracias al alentamiento de la MES a nuestro alcalde a las concejalías que implicadas como cultura festejos industria sanidad medio ambiente y buenas junto al resto de la corporación con su inspiración como siempre en ese gran evento que lo avisa la casa de la Ocía gracias a la Ocía a la Junta de la Ocía su presidente a los feriantes por manejar este evento tan importante gracias a la Cortea Municipal Policera General Protección Civil por ver con nuestras unidades durante todos estos días y por supuesto gracias a todos ustedes por su asistencia y que a pesar del tiempo podamos disfrutar de estas dos semanas de feria que seguro que van a ser inalvidables muchas gracias ahora pida nuevamente a nuestras unidades que se requieren y en un momentito empezamos con nuestras cuestiones programadas para hoy gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!